¿Qué es lo más lindo que hay en Argentina? Bueno, saben que van a tener que empezar a remar bien desde abajo, ¿no? Bueno, el hecho de tener a Martín Haidt y todo un experimentado en esto, ¿de qué le sirve a ustedes que, bueno, recién empiezan? Yo creo que nos puede ayudar mucho, no solamente para plantear un partido dentro de la cancha, sino porque él sabe lo que sentís cuando estás jugando ahí, cuando tenés a todo el público en contra, cuando estás nervioso porque sabés que tu punto define o que tu punto es importante. Yo creo que nos puede ayudar mucho en eso y en la parte mental.